Iniciamos la presente edición informativa con el Pleno de la Junta Central Electoral que encabeza una reunión con los presidentes y secretarios de las 158 juntas electorales que fueron reestructuradas el pasado mes de julio. Su encuentro o el encuentro se trata el seguimiento a la implementación de la logística para los procesos electorales venideros. De igual forma, el escenario se tomará para realizar una prueba piloto del sistema de votación automatizado. La reunión de logística se realiza en el auditorio de la sede central de la Junta.